Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a ser breve para el canal Pero va a ser importante porque vamos a hablar de la Brautal que se va a venir ya de manera inminente Vamos a hablar de cómo conseguir Blinx justo, justo, justo coincidiendo con la salida de la Brautal Completamente gratis y además vamos a hablar de las vacaciones de Supercell Sí, gente, porque ya se vienen las vacaciones Y empezando precisamente por este último tema Tenemos un Twitter Frank que más o menos lo viene confirmando Y lo que dice es, como probablemente puedas ver en mi nivel de actividad en las redes sociales La próxima actualización se acerca y con ella nuestras vacaciones de verano habituales Que suelen ser pues eso, en junio, a principios de agosto, del 10 de julio al 10 de agosto Más o menos suelen durar un mes Y es un mes que suele ser bastante importante Porque durante este mes todo el contenido que se viene ya está en la hoja de ruta Ya es cierto que quedarán pues algunos trabajadores en las oficinas Pues yo que sé, por si explota los servidores, arreglarlo Pero básicamente todo ya está planeado y suele ser buen contenido Es decir, suelen aprovechar este parón vacacional para sacar buen contenido Y desentenderse de todo durante un mes Así que gente, crucemos los dedos para que se venga el tan ansiado PVE Recapitulando las informaciones que hemos tenido anteriores Sabemos que el PVE estaba preparado para el verano del año pasado Pero lo pospusieron pues porque no les gustaron como les había quedado Pero la idea es sacarlo y puede que esta actualización sea la buena En cualquier caso, y aunque no me toca ahora hablar de esto Quiero daros una pistilla de algo que se va a venir un poquito más adelante Y es que en la actualización de agosto, en la Brautal de agosto Nos van a dar un Road to Map nuevo Es decir, una nueva hoja de ruta El año pasado, en agosto nos dijeron todo lo que iba a salir Y más o menos todo lo que nos dijeron que iba a salir ya ha salido Pues en agosto va a haber una actualización de eso Y nos van a decir todo lo que va a salir durante el año que viene Lo cual convierte la actualización de agosto en probablemente una actualización de contenido baja Pero con información muy importante de cara al futuro Así que tenemos esta actualización que deberían de meter el PVE y debería de ser Jesucristo Y tenemos la actualización siguiente que no deberían de meter mucho contenido Pero igualmente va a ser Jesucristo porque nos van a dar mucha info En cuanto al tema de los blins estamos de enhorabuena Porque tenemos aquí 5 blines que son muy pocos 10 blines que son muy pocos 25 blines que son muy pocos pero entre todos suman 40 Pero bueno, más que la gracia de conseguir estos 40 blines y el PIM Que ahora le vamos a ver Yo creo que la idea principal es ir aumentando en esta barra Que ahora ya sabemos que no vale solo para los mundiales Y que por cierto se ha reseteado Sino que también funciona para la ESL Lo cual yo creo que es una buenísima noticia Saber que vamos a poder utilizar la progresión de la barra Ya no solo para los walls sino también para otras competiciones Lo cual en el cómputo general nos va a servir para sacar muchas recompensas Sacaros los 1000 puntos gente Os lo tenéis que sacar porque luego igual al final de esta barra Más adelante te meten una skin o cualquier rollo Y ya me veo yo a la gente diciendo Pues no sé si me va a dar tiempo a sacar los 5000 puntos que necesito Pues si no lo llevas al día puede que no En otro orden de noticias Importante lo que tenemos aquí Y es que la cuenta oficial de Brawl Stars Esports dice lo siguiente Estamos emocionados de terminar la temporada de EMEA con LAN En este último evento en el que se asignarán puntos de Brawl Stars Champions Fuera de la temporada regular En resumen y para que lo entienda todo el mundo Ahora la ESL también va a otorgar puntos En concreto los que tenéis aquí para el Brawl Stars Champions Y esto es muy importante Sobre todo para aquellas personas que no soléis ir a ver los directos de la ESL Pues porque no os da la gana Bueno pues que sepáis que ahora la ESL también vale en cuanto a puntos para los Wolves Por cierto aquí tenéis un hilo donde podéis consultar todos los equipos Que han clasificado para este Mowgli Final ¿Vale? Ya sabéis que va a ser la semana que viene Aquí tenéis todos los días ya preparaditos Y bueno pues si queréis consultar pues los equipos que han clasificado por ejemplo de Europa Aquí los tenéis ¿Qué queréis saber los de Nlatan? Pues aquí los tenéis y aquí los tenéis ¿Los de Norteamérica? Pues estos de aquí y estos de aquí Y ya para finalizar el vídeo gente Lo prometido es deuda Vamos a bajar un poquito el volumen por mi salud mental Y este es el pin ¿Vale? El pin que os podéis sacar por ver los Mowgli Final No está animado Y espero que le ponga una animación chula en el futuro Que sea algo como ¿Sabe? Algo así mola ¿Sabes lo que te digo o no? Porque a ver gente La verdad es que Mola bastante Y ya para terminar de finalizar el vídeo Final finalísimo Quiero que sepáis que hoy he subido otro vídeo al canal El cual no está teniendo visitas Yo lo entiendo A la gente no le mola y no lo ve Porque no le da la puñetera gana Pero como también aparte de eso Creo que el vídeo no ha notificado Porque YouTube de vez en cuando hace cosas raras Y de hecho me pasó hace un mes Que un vídeo no me lo notificó No sé por qué Y lo borré Y lo volví a subir Y sí lo notificó Y entonces las visitas que no estaba teniendo Luego sí las tuvo No es como una cosa muy muy extraña Pues bueno yo os lo digo Me he comprado esta skin en el vídeo de hoy Simple y llanamente Porque he hecho un reto En el cual si alguien me mataba Me tenía que comprar la skin del brawler Que me había matado Y me mató una Bea Pero bueno Contaba así No me mola tanto Pero está bastante chulo Así que nada más gente Lo dejamos en este punto Muchas gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!